Es un tema, digamos, muy peculiar, como tú dices, porque es cierto, a cualquiera se puede pensar, bueno, es el que pinta la pintura, es el artista, no es el autor de la obra. Todo lo que sea va a ser tu opinión, mi opinión, y cada quien puede tener su opinión, no es necesario que seamos expertos de arte para tener una opinión sobre eso. Sin Andy Warhol, esta imagen tan icónica no existiría, ¿no? Pero no sé, o sea, mi opinión personal, cuando yo veo esta obra, a mí se me hace como que un poquito hacer trampa. Ah, él asumió el riesgo, porque yo me imagino que él le pagó a estas personas para hacer la pintura, y él todavía no recibía dinero de la pintura, ¿no? Entonces tú estás asumiendo el riesgo, tú estás siendo la persona que pospone su dinero en la línea. Una cascada, las cascadas del Niágara no son arte en sí, tú las puedes plasmar en una pintura y esa ya es arte, pero la cascada en sí no es una obra de arte. Se vale llamar arte algo que no fue hecho con la intención de hacer arte. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de CanvasLab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy Nayeli nos va a platicar un poco sobre algo que a mí se me hace como que peculiar. Realmente no estoy seguro de qué es lo que nos va a platicar Nayeli, pero es sobre obras en las que puede llegar a ser polémico como que definir quién es el artista, quién es el autor de la obra, ¿no? Entonces, pues a ver, platicanos Nayeli de qué se trata, porque pues a mí se me haría como que, pues obvio, el que pintó las obras es el artista, ¿no? Pero, pues sí, a ver, explícanos de qué nos vas a platicar. Es un tema, digamos, muy peculiar, como tú dices, porque es cierto, a cualquiera se puede pensar, bueno, el que pinta la pintura es el artista, no es el autor de la obra. Bueno, vamos a hacer una diferenciación para empezar. No vamos a hablar sobre obras de la historia en las cuales históricamente no se sabe a quién pertenece. No es el tema que vamos a cubrir. Eso es un tema muy interesante para, a lo mejor, algún otro capítulo. Pero lo que vamos a hablar hoy es, más que nada, situaciones en donde uno o más entidades están como que comprometidas con el proceso de crear arte. Y eso compuso saber a cuál se puede llamar artista. Sí, por ejemplo, estaba pensando en las esculturas Jeff Koons, ¿no? Que no las hace él como tal y, pues, aunque todos aceptamos que Jeff Koons es el artista, porque, pues, en teoría es el que las diseñó, pues, hay artesanos detrás de eso, ¿no? Entonces, o sea, es un ejemplo que se me vino a la mente ahorita que estabas explicando lo que vamos a hablar. No sé si es uno de tus ejemplos, pero... Puede ser uno de los ejemplos. Entonces, elegí no poner él porque él tiene, pues, casos muy peculiares y ha tenido muchos escándalos que se involucran con este tipo de actividades. Vamos a hablar sobre personas que a lo mejor son un poco menos conocidas, pero va por ahí, va por ahí el concepto. Ok, ok. Este, algunas de estas, digamos, obras que vamos a hablar, están como que se prestan mucho para la opinión que tengamos. O sea, significa que nada de lo que hablemos hoy vamos a tener como que una verdad absoluta, en mi opinión. Todo lo que sea va a ser tu opinión, mi opinión, y cada quien puede tener su opinión. No es necesario que seamos expertos de arte para tener una opinión sobre eso, lo que yo creo que puede hacer como que un poquito más atractivo, interactivo, este episodio para todas las personas que nos escuchan. Vamos a hablar sobre una obra en particular, primero, de Andy Warhol. Andy Warhol fue, digamos, el rey del pop art, que fue un movimiento clasificado como arte postmoderno. Y tenemos una de sus obras que es muchísimo más famosa que a lo mejor nuestras demás. Es esta que se llama Díptico de Marilyn, que fue hecha en 1962. Entonces, por favor, búscala un poquito y descríbenos lo que ves, tantito. Sí, pues esta es la obra, bueno, me imagino que estoy viendo la correcta, ¿no? Esa es en la que simplemente está la cara de Marilyn repetida varias veces. Que se me hace raro que se llame Díptico, porque pues salen más de dos veces. Y según yo, Díptico es cuando son dos piezas. Pero bueno. Bueno, estás viendo la versión que tiene... Sí, ya vi. O sea, me imagino que son Díptico porque de un lado es como que Marilyn de colores y del otro lado es en blanco y negro. ¿Es eso? Ok. Y todas las Marilyn tienen los mismos colores. Sí es esta, ¿no? Porque yo sé que hay versiones en las que le hacen variaciones. Bueno, pues es la foto que sale Marilyn Monroe así, siempre sonriendo, pero con unas caras que se les hacían sexys en los 50s, yo creo. Que a mí no se me hace muy atractiva, pero bueno, eran otros tiempos. Y tiene el pelo así como que un amarillo, pero no es amarillo güero, o sea, es un amarillo así intenso. El fondo es como que naranja. Ella está como que un color rosa y los ojos tienen arriba azul. Y pues sí, o sea, está muy colorida y realmente, ¿no? Y pues son, ¿qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Son 15 Marilyn Monroe de un lado que tienen todos este color, o sea, los colores que acabo de escribir, y del otro lado es la misma Marilyn Monroe, pero en blanco y negro. Y ya se ve, pues, mucho más real, ya se ve como Marilyn Monroe, ¿no? Y pues sí, esta es la obra. Ok. Esta obra ha sido, digamos, polémica, si la queremos llamar así, por dos razones, ¿sí? La primera es por la manera en que fue creada, ¿sí? Para empezar, estos Marilyn Monroe, y como la mayoría del arte que hizo Andy Warhol, fue hecho por cirugrafías. O sea, que se toman de... O sea, se hace alguna obra y se puede reproducir, 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 reproducir. ¿Sí? Porque parte de la filosofía que Andy Warhol trajo o aportó al mundo del arte es esto que se llama automatización. O sea, es simplemente inculcar en el arte el proceso de automatización. Traducción significa que encontrar maneras en que otras fuentes externas, que no sea el mismo ser humano, digamos, trabaje con o para el hombre para que se realicen, digamos, este tipo de productos, en este caso, la obra de arte. Uno de los dichos más famosos de Andy Warhol, de hecho, fue yo quisiera hacer una máquina. ¿Sí? Entonces, Andy Warhol prácticamente usaba máquinas para hacer reproducciones masivas, digamos, del arte que, pues, digamos, crea una pieza virginada, después la reproduce, la reproduce, reproduce. Y puede parecernos ahora a lo mejor algo, pues, que a todo el mundo da por sentado, porque vivimos en una era, digamos, del todo procesado, de todo maquilado, pero en ese tiempo, de verdad, fue como que lo que rompió, digamos, el esquema del rol del artista en la sociedad hasta el rol como que de creador y de demás, todo lo demás era producido por máquinas. ¿Me explico? O sea, tú produces el original y todo lo demás se hace en producción masivo por las máquinas. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿Alguno de estos ejemplos que mencionamos van a ser más fáciles de tener una opinión que otros? Otros van a ser como confusos, pero en Pino, esto es como que muy fácil de encontrar la respuesta. ¿A ti qué te parece, quién te parece que es el artista? ¿Andy Warhol o las máquinas? No, Andy Warhol, o sea, yo creo que el artista es el que diseña, es el que diseña, e incluso, por ejemplo, yo soy de la idea de, no sé, digamos que tú, creo que no ha llegado a este punto, la inteligencia artificial en la que pueda crear arte, que pueda crear música, pero si tú fueras un ingeniero que crea un software de inteligencia artificial que hace pinturas, pues yo creo que el autor de esas pinturas es el que diseñó el software, ¿no? Y tal vez ya nos estamos metiendo en temas mucho más locochones, porque yo sé que hay gente con PhDs que estudia como que la ética y que como que ya están hablando de que en un futuro los robots van a tener derechos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que cuando la inteligencia artificial sea tan avanzada que no la puedes describir, diferenciar entre un hombre, Entonces, cuando no puedes diferenciar, entonces van a tener derechos, van a tener derechos humanos, estos, estas entidades... O por lo menos derechos de autor, ¿no? Exacto. Pero sí, yo creo que la persona que fue la que... O sea, mira, sin Andy Warhol esta imagen tan icónica no existiría, ¿no? O sea, obviamente Marilyn Monroe sí, pero con estos colores no existiría. Entonces, se me hace tonto decir que no es él, el autor. Ok, sí, eso es una opinión muy válida. Yo creo que la mayoría de la gente puede, digamos, estar de acuerdo en esto. Otros a lo mejor podrían argumentar, y sí hay gente que lo hace, que en realidad Andy Warhol no era el artista, bla, 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 bla. Se puede argumentar, ¿sí? Es que si dices que la máquina es el artista, entonces también puedes decir que el pincel es el artista, ¿no? Sí. O sea, es la misma lógica. Vamos a como que a trabajar un poquito, digamos, la manera que yo creo que ordené esta lista de obras de las que vamos a hablar es desde la que, en mi opinión, es más fácil de decidir si sí o si no, y después al último es como que, bueno, no sé. Sí, pues esta se me hace muy... Yo creo que el 99% de la gente estaría de acuerdo con que... Ok, se hace muy obvia. Ok, ahora te voy a decir la segunda razón por la cual es medio controversial esta pintura, ok. En realidad, esta pintura de esta serigrafía de Marilyn Monroe viene de una fotografía que ya era famosa, ok. Cuando Marilyn estaba con vida fue la actriz de una película que se llamaba Niágara y para promocionar la película se hicieron como que diferentes pósters y el fotógrafo de esta película de 1953 se llamaba Jane Corman, ok. Entonces, prácticamente lo que hizo Andy Warhol es tomar una fotografía de esta sesión de fotos que se utilizó para promocionar la película y pues darle como que su estilo y pues entonces transformarla pues en la pieza que hemos descrito antes, ¿no? Entonces, mucha gente puede argumentar de que, bueno, entonces el artista igual era Jane Corman y no era Andy Warhol porque pues él fue que hizo la foto, etcétera, etcétera y pues Andy Warhol literalmente nomás la copió, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión en este tema? Yo sigo pensando que es Andy Warhol el artista, o sea, porque, o sea, como que una prueba que yo, o sea, vamos a ver los ejemplos que me avientas más adelante, ¿no? Pero creo que como que una prueba para definir es, a ver, si no existiera Andy Warhol ¿tendríamos esa obra o no la tendríamos? Y creo que la respuesta es no, no la tendríamos, ¿no? O sea, sí, claro, que está partiendo de algo, ¿no? Pero a fin de cuentas esa es la creatividad, así funciona, o sea, no, no, no Si naciéramos en una cueva completamente negra, oscura, no podríamos crear arte porque no estás viendo nada, no sabes cómo son los árboles, no sabes cómo son o bueno, tal vez el arte, o sea, estarías creando cosas muy, muy bizarras, ¿no? Pero, o sea, la creatividad en el arte es como que tomar algo que ya existe y darle otra interpretación, ¿no? Este, o apuntar dos cosas que ya existían Es una característica del arte, del arte moderno en adelante Antes, antes igual y no No, pero no, claro que sí, porque, o sea, Van Gogh, o sea, los árboles que pintaba Bueno, Van Gogh es arte moderno, ¿no? Da Vinci, o sea Los humanos que pintaba ya existían O sea, no inventó él la imagen del humano, ¿no? Las caras, las montañas, los árboles Todos son cosas que ya existen, que ya estás viendo y tú los plasmas, ¿no? En cierto arreglo, no inventó algo Sí, de cierta manera, pues todos los artistas parten, digamos, copiando Tomando prestado de algo más En eso estoy totalmente de acuerdo contigo Pero bueno, este es un ejemplo Y en su tiempo sí fue, digamos, controversial Porque, pues, como te digo, Andy Warhol estaría padre que un hicimos un episodio de él Porque literalmente revolucionó el mundo del arte En el sentido de que él cambió, digamos, los papeles que ya están establecidos para los artistas Se puede definir entre un antes de Warhol y un después de Warhol El fue el que empezó, ¿no? Con el pop art, ¿no? Se puede decir que fue, digamos, el rey del pop art Bueno, ahora vamos a hablar siguiendo como que en estas mismas líneas Sobre el arte que incluye, digamos, un poco de colaboración ¿Sí? Sí, vivo, perdón que interrumpa, pero sí vivo Andy Warhol No, falleció, si no me equivoco, en 1987 Un poquito antes que nos tocara nosotros ¿Y qué? ¿Se murió joven o qué? Sí, este, digamos, un par de años igual lo hubiéramos conocido Ah, bueno, nació en el 28, ahorita ya estaría muy viejito O sea, ya tendría casi 100 años Sí, tendría que 92, algo así No, pero siento que va a haber sido alguien muy interesante Se me hace alguien, o sea, siento que es alguien más interesante que Salvador Dalí Y Salvador Dalí le pegaba mucho a la mamá Pero este güey siento que me caería mejor Estaría padre que nos hicimos un episodio hablando sobre él, ¿sí? Sí, bueno, continuamos Vamos a pasar al siguiente ejemplo Te voy a pedir que te fijes en esta foto Bueno, no es una foto, es un dibujo hecho por Leonardo da Vinci Que se llama, bueno, que se conoce como un posible autorretrato Se sabe que fue hecho entre 1512 y 1515 Entonces, descríbeme un poquito lo que estás viendo Esto, un poquito de contexto Lo sacaron de un manuscrito de una libreta que tiene Que se encontró entre las pertenencias de Leonardo da Vinci Se cree que es un autorretrato Ah, sí, ya sé, pues es bastante famoso también, ¿no? ¿Cuál es? Pues es un señor viejito, se ve Calvito Con cara de enojado, dos, tres Y sí, está medio calvo Pero como quiera sí tiene mucho O sea, calvo aquí de enfrente Pero como quiera sí tiene mucho pelo como que de los lados Y una barba bastante prominente Y pues sí, o sea, es simplemente un dibujo, ¿no? No sé qué más describirles Sí, no, está bien Es un dibujo, pues en tiza roja Que se hizo en los diferentes manuscritos de Da Vinci Ahora, te voy a presentar una obra de arte Que es de este señor que se llama Men Ray Actualmente se encuentra en el MoMA, en New York Y se llama Father of Mona Lisa El padre de Mona Lisa El año de su creación fue en 1968 Entonces, descríbe un poquito lo que ves Bueno, pues esta obra de Man Ray Es literalmente el dibujo de Da Vinci Pero como que un poco menos, con menos fidelidad O sea, como que le puso un filtro de Instagram Más de cuenta Y sigue estando en blanco y negro Pero el de Da Vinci se veía más detallado, ¿no? El de Da Vinci se notaba más como que el ojo Y aquí el ojo es más como que una mancha Este, y tiene un, lo que parece ser un puro Cigarro en la boca Y es eso, o sea, simplemente es como que La imagen de Da Vinci con un puro Y esa es la obra, así, blanco y negro Y el puro nomás como que en la punta No sé si tiene literalmente un puro saliendo O es solamente dibujado Es este, es, pues no sé cómo se puede clasificar Una escritura, una instalación, una pieza de tercera dimensión Ok Y no la pintó, me imagino que fue tipo alguna técnica de impresión, ¿no? No, fue una litografía, o sea, ni siquiera se tomó el tiempo de pintarla ni nada, ¿no? Ok ¿Quién es el artista de esta obra? Yo creo que Man Ray ¿Man Ray? ¿Por qué? Pues porque igual, eso si no fuera por él no existiría eso O sea, con esa interpretación, con ese twist Pues sí, yo creo que no Yo creo que sí, es Man Ray O sea, es un cambio muy pequeño, ¿no? Pero pues sigue siendo el autor de esa interpretación Yo creo Sí, a mí me parece un tema muy interesante porque Creo que este tipo de arte, o sea, siempre ha existido, digamos, artistas que, digamos No que copian, sino como que toman prestado partes, digamos, de pinturas de otros artistas Que toman diferentes inspiraciones, estilos, etcétera, etcétera Pero no sé, o sea, mi opinión personal, cuando yo veo esta obra A mí se me hace como que un poquito hacer trampa Sí, sí, claro O sea, no le veo mucha virtud Porque es así como que, güey, pues existe muy poco, ¿no? Pero, digo, también estaría interesante ver como que qué significa Qué ideas están detrás Porque muchas veces creo que, pues como hemos platicado aquí La idea es mucho más valiosa que el objeto final, ¿no? El proceso es lo interesante No sé si realmente hay un proceso o algo interesante detrás de él Pero sí, o sea, aunque sí diría que él es el artista Yo no estaría muy orgulloso de esa obra si yo fuera el artista Sí, a mí se me hace como que un poquito No sé, ya como que tirándole a quererte robar el logro de alguien O sea, buscar a un artista como Leonardo Vinci Que es, en la mente de la mayoría de la gente Como que el mejor artista de toda la historia del arte Y buscar algo que ya sabes que es famoso Algo que ya sabes que va a ver bien Y publicarlo tú mismo y no más Hacerle un cambio mínimo Y, pues, hacerte famoso y escribir tu obra en el MoMA A mí se me hace como que la ética puede estar un poquito cuestionable Pero si llegó al MoMA Yo quiero pensar que sí hay una buena historia detrás de esto, ¿no? Quiero pensar que los curadores del MoMA son gente bastante culta Bastante educada, bastante entrenada Y realmente sí hay algo interesante detrás de esto, ¿no? Sí, claro Honestamente no he encontrado más información Sí debe haber en algún lugar Sobre las intenciones y todo esto que hizo el artista Pero, más que nada, tiene mucho que ver también por quién era O sea, él ya era un artista, digamos, reconocido Ya hacía y seo de corrientes del dadaísmo De estos que tenía objetos que se llamaban los ready mates O sea, objetos encontrados que ya estén hechos Y que él simplemente recontextualiza Entonces sí tiene que ver mucho Yo creo, como tú dices, no tanto en la pieza que vemos Sino en el significado, la recontextualización que se le dio Si eres alguien que acepta que Marcel Duchamp es un artista Yo creo que tienes que aceptar que esta obra es de Man Ray Que es de Man Ray Marcel Duchamp lo llevó todavía a otro nivel de O sea, con lo de The Fountain, con el migitario Este, se me hace O sea, en mi opinión personal O bien, o sea, pues si es este el artista Que esté bien o que esté mal Híjole, pues ahí cada quien En mi opinión, pues Pues no se me hace como que tan ético Pero Exacto, o sea, yo creo que hay que Yo creo que se Si es él el artista Es una buena obra No sé O sea, así a primera vista O sea, viéndola diría No tiene nada de interesante No tiene nada de relevante El título El título a mí sí se me hizo bien interesante The Father of Mona Lisa Es que te voy a confesar algo Todo el mundo ha visto este dibujo De Leonardo da Vinci Pero por alguna razón La primera vez que yo vi esta obra No sé si fue la primera Pero Bueno, o sea, hace unas semanas Buscando cosas random en internet Encontré esta obra Y mi cabeza como que no hizo click Que era el papá de O sea, que era un retrato De Leonardo da Vinci Sí, exacto Entonces, buscándolo Dije Ay, ¿cómo sabe? ¿Cómo supe quién fue el papá de Mona Lisa? Y yo de mensa me pongo a buscar Este, pues Me doy cuenta Pues es cierto O sea, Leonardo da Vinci es el padre De la Mona Lisa Porque la Mona Lisa O sea, no de la mujer real De la modelo Sino de la pintura de la Mona Lisa Entonces Pero digo, como quiera Se me hace algo Como que no tan creativo No tan clever Como que está muy básico ¿No? O sea Sí Este Pero pues sí Estaría interesante ver No sé Tal vez si viera Como que todo lo demás De la exposición Las demás obras Que estaban alrededor Ya agarra más Más sentido Más sentido Sí Pero bueno Vamos a movemos A una Una situación diferente Hay otra pintura Que también Creo que te mostré Hace algunos meses Que es una pintura Con la que me obsesioné A principios del año Creo que fue a finales Del año pasado Esta pintura se llama Resurgence of People Este Como que el resurgimiento De la gente Es de este artista Que se llama Se llama Ken Mon No puedo decir Ken Monkman Monkman ¿Sí? Monkman No está tan difícil Hay nombres mucho más Sí Todos los del impresionismo Y todos los de esas épocas Están mucho más difíciles De pronunciar Pero bueno Veo un par de obras Que ya alguna vez Creo que las habíamos discutido Son las de la balsa Que son como que Me imagino una No sé si es la de la balsa O la de la isla Sí, es la de la balsa Ok Bueno Esta obra Creo que está inspirada En la de la balsa De la medusa Sí, ¿no? ¿O hay otra? No, está inspirada En el Crossing of Delaware No recuerdo exactamente El nombre del artista Pero es donde está Washington El primer presidente De Estados Unidos Guiando como que A la batalla Para la independencia De Estados Unidos Ájale, bueno No, no conozco esa pintura O bueno Tal vez sí la conozco Pero pues apenas viéndola ¿No? Pero bueno Pues me imagino Que esto es una copia De aquella pintura Pero aquí O sea, yo la verdad Bueno Déjame describirla primero Se ve Una balsa Está como que en el mar Muy agitado Y atrás Se ven como que En una piedra Como que en segundo plano Se ven unos soldados Así con un rifle Apuntando para arriba Como que festejando O demostrando Y estos soldados Se ve como que son Americanos O bueno Digo Estoy generalizando Porque se ven como soldados Pero me imagino Que se trata De lo americano Por la gente Que va en la balsa Pero bueno Se ve como que Cada soldado O cada militar Se ve Tiene diferente uniforme Entonces me imagino Que representan Como que Diferentes facetas Del gobierno Diferentes fuerzas Cuerpos militares Y en la balsa Hay como que Veinte personas Este Se ve una O sea Algunas se ven Como indígenas O como que De ascendencia indígena Este Otros se ven El señor Que está así Con una pluma Parece un transvesti Sí Perdón por mi interpretación Pero No, sí, sí Es un O que está Tratando De mostrar O de representar De cierta forma La comunidad LGBTQI Plus, plus, plus Plus, plus Hay también Un como que Bueno, no iba a decir Un árbitro Porque pensé Que tenía un silbato Pero no Mira, es que Te podría describir Cada persona Pero me tardaría años O sea Hay negritos Hay gente Del LGBTQ Hay unos blancos Que se están Creo que ahogando Hay un señor Que se ve Gringo Como que se ve Que en la misma balsa Van gente De diferentes etnias Y de diferentes Clases sociales Y como que Pues andan ahí Batallando Llegando Y me imagino Que de cierta forma Está como que Pintando De cómo Estos inmigrantes Llegan a Estados Unidos Y están así Como que los militares Esperándolos Bueno, esta es una Interpretación O sea Muy, muy interesante Tiene resumen Unas cosas Este artista Hace todo su tipo De obras Porque él es Descendiente Directo De los indígenas Entonces Él trata De representar Que en realidad Su pueblo Su comunidad No está extinto Que ellos todavía Siguen en América Que ellos todavía Siguen este fuerte Y esta obra Es una con la que Se puede identificar Mucho nuestra generación Porque habla sobre El Displacement De la gente Que viaja A los inmigrantes De inmigración La gente Que tiene que Abandonar Sus lugares De origen Para transferirse A otros lugares ¿Sí? De minorías No, porque también Se ve alguien Que se ve medio asiático Pero pues no sé Si realmente Si sea uno De los nativos Americanos Y creo que Vale la pena Aclarar que Se ven como indígenas Pero no típicos Indígenas De México O de Latinoamérica Sino más como que Indígenas De Estados Unidos ¿No? Como Cherokee O no sé Cuáles O sea Hay otros No estoy segura De qué tribu Exactamente Este artista Pero si es Uno de los nativos Americanos ¿Sí? Pero bueno Objetivamente La razón Por la cual Puse esta Atentura en la lista Aparte de que Porque a mí me gusta mucho Es porque Estaba viendo Una entrevista Que se le hizo A este artista Para que hable Un poquito Sobre su proceso De su proceso creativo ¿Sí? Él habla Sobre la razón Por las cuales Hace esta obra Sobre las razones Por las cuales Representa La manera que lo hace Etcétera Etcétera Y la manera Que a mí me llamó Más la atención Es la manera En la que él Hace físicamente Sus pinturas ¿Sí? En primer lugar Este tiene Un equipo Y él es como que Un director creativo De personas Que hacen Sketches O sea Hacen los Los planos Este tiene Diferentes asistentes Que hacen los planos Digamos Las ideas Para él Y que Eh Que después Contratan modelos Que se asomilen Que parezcan Las personas Que ellos Quieren representar Después dirige Estos foros Después Contrata Un equipo De Artesanos Personas Que trabajan La pintura manual Y ellos Son los que pintan Digamos Digamos Las pinturas Y al final Se queda O sea En sus palabras Al final Se queda Kent A dar Los últimos Detalles Este De este Cámara Se empiezan Todos juntos Y Y termina Él haciéndolo Entonces la pregunta En este caso es ¿Quién es el artista? ¿Es todo el equipo O es él? Pues todos son artistas Pero ¿Quién es el autor? Yo diría que él Y el ejemplo Que estaba pensando Ahorita Es como que Pues una película De no sé De que cuando Esas películas Que el productor Creativo Que el productor Es el mismo Que el director Por ejemplo Muchas de M. Night Shyamalan Que es mi Director favorito Pues son películas De M. Night Shyamalan No son películas Del que hizo la animación Del que hizo la fotografía Del camarógrafo Etcétera ¿No? Y yo creo que Todo el mundo aceptaría Ah, esa película El autor es M. Night Shyamalan Entonces Pues aquí es lo mismo O sea El director El que creó Y dirigió Es esta persona ¿No? Este También por ejemplo Con las empresas O sea Tesla Tesla Todos verían Como que el autor De Tesla A Elon Musk Pero no es Que él es el único ingeniero Creando tecnología O creando los carros Hay todo un equipo Pero sin embargo Le podemos atribuir Autoría O propiedad A una persona ¿No? Y eso Este tema A mí se me hace Por ejemplo Muy interesante Porque hace poquito Estaba viendo Un documental Con Kirchman Sobre Las escuelas De matemática De la antigüedad Por ejemplo Todos fuimos A la secundaria Y tuvimos De que el teorema De Pitágoras En realidad Pitágoras Era el profesor Y tenía una escuela Y de entre todos Estudiantes Pensadores Juntos Se descubrió Este teorema De Pitágoras Entonces se le dio El nombre Teorema de Pitágoras Y yo pensaba Que Pitágoras O sea Era una persona Que era muy inteligente Y se le ocurrió Pero en realidad Igual no se le ocurrió A él Igual se le ocurrió A algunos de sus estudiantes Pero se le da Digamos El nombre a él Entonces A mí personalmente Siempre me parece Como que un tema Muy interesante Pensar Entonces ¿Quién es el artista? O sea ¿Quién es Digamos El creador de la idea? Está bien que se le atribuye Pitágoras O si se le ocurrió A algunos de sus estudiantes Pero entonces El estudiante Es lo que es Porque Pitágoras Lo enseñó Entonces Es como Un debate Muy O sea A mí se me hace Muy interesante Pero también Como que En mi opinión Igual no hay una respuesta Concreta A cada quien puede Tener su opinión Este Creo que en el caso Sí Está interesante eso Porque Yo creo que O sea Como ese caso De Pitágoras Que estás mencionando Estoy seguro Que en la ciencia Hay cientos de avances Científicos Que son así ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Las teorías de relatividad De Einstein O las cosas más nuevas Pues esas teorías O sea Einstein No se las sacó De la manga De la nada ¿No? O sea Están construidas Sobre conocimiento Que trajo más gente Antes O sobre otras teorías O sobre otras observaciones De otros científicos Sin embargo Todos estamos de acuerdo En que Einstein Es el autor De las teorías De relatividad Y pues creo que Aquí es algo similar Con lo de Pitágoras Creo que Si tú eres como Que el detonante Este Pues se vale De decir Que tú eres el autor ¿No? O sea El director Es al que todos Voltean a ver Como que de autor La autoría Sí Algo Algo interesante Que tú habías mencionado Antes Es que tú definirías Quién es artista Si De la siguiente manera Si lo Si quitas A esta persona Si quitas Andy Warhol De historia Igual no tendrías Esta pintura De De Marley Monroe Pero En este caso Si tú Quitas una persona Del taller De Y igual esa persona Fue la que se le ocurrió No sé Uno de estos personajes De XX Tú no tendrías La misma pintura Tendrías una pintura Slightly different No tendrías exactamente That one ¿Me explico? Entonces Aquí es donde En mi opinión Se piensa como Que pone un poquito Blurry la línea Entre quién es El artista ¿Sí? También También algo que pensé Que como que es un Argumento a favor De que pues el artista Es el director Es que Él asumió el riesgo Porque yo me imagino Que él le pagó A estas personas Para hacer la pintura Y él todavía no recibía Dinero de la pintura ¿No? Entonces tú estás Asumiendo el riesgo Tú estás siendo la persona Que Que pues pone su dinero En la línea Y Pues puede ser que Hayas perdido el dinero ¿No? Y pues si pierdes el dinero Pues bien felices Los artesanos Pues ellos ya les pagaron Pues es un Es un riesgo Hasta cierto punto Porque Pues En mi conocimiento Sobre este artista Él ya es un artista reconocido Y esta pintura fue el año pasado Y ya tiene muchos años exhibiendo Entonces así como que riesgo Tan grande ¿No? Porque pues igual Y ya alcanzó el nivel En que casi cualquier cosa Que haga pues La gente lo va a gustar Sí Sí Pero o sea En general Yo creo que esta idea Del riesgo también O sea Sí, claro Debe estar El riesgo Se merece más mérito Siempre ¿No? La persona que está emprendiendo La persona que está Trabajando sin nada Seguro Siempre se merece más Más premios En este ejemplo Pues sí Este Pero bueno Mira Aquí ya es donde Se empieza a poner Como que un poquito más Muddy ¿Ok? Vamos a hablar Sobre un concepto Que se llama Automatismo No es lo mismo No es lo mismo Que la automatización Que hablamos Sobre tratar de encontrar Ayudas de las máquinas Etcétera No El automatismo Es por ejemplo Como Los artistas Como Jackson Pollock Que vivieron En una parte Del siglo XX Donde es muy importante Para ellos Que como que Dejar de ir El control De tratar De que existieran Otras fuerzas Otras entidades Aparte de nuestra propia Conciencia Para que Para que nos ayuden A crear algo Que no dependa Totalmente de nosotros Mira Te voy a leer Una definición Que a mí me parece Muy inteligente Sobre el automatismo Esta definición La dijo André Breton Él fue Digamos El creador Del movimiento Surrealista O prácticamente Fue la persona Que trajo El manifiesto Del movimiento Surrealista En los 1920 Entonces Esto es lo que Él dijo Mira El automatismo Psíquico puro Es el dictado Del pensamiento En ausencia De todo control Ejercido por la razón Y fuera de toda Preocupación moral O estética ¿Ok? Significa Que Vas a Tú como artista Vas a aceptar Que hayan Otras influencias Que afecten Tu arte De una manera Que tú no tienes Ningún control Y de una manera Que tú lo vas a aceptar Como llegue Como venga Sin importar Qué tan bonito O feo te quede Y qué tan Valioso Que virtuoso O qué tanta Moralidad tenga ¿Me explico? Ajá Entonces Este es un concepto Digamos Que a partir Del siglo pasado En adelante Algunos artistas Han utilizado En sus obras de arte Y tengo Un extremo De este concepto Por un artista Que me parece Muy interesante Es como que Súper extremo Lo que te estoy diciendo Este artista Se llama Tim Knowles Y hace un tipo De arte Muy interesante Por favor Dale click Allá A su website Y descríbenos Un poquito Lo que tú ves De las imágenes Wow Estoy viendo La primera imagen Que se ve Se hace cuenta Que un Caballete Se llama Donde pintan Los pintores Y trae Como que una Hoja Apuesta Y está pegada Como que a un árbol Y como que el árbol Tiene amarrado Un plumón Entonces me imagino Que la idea Es que con el movimiento De la naturaleza Pues se vaya dibujando Algo O sea El árbol Dentro de su rama Se va dibujando Algo ¿Quién es el autor? Yo creo que la persona Que puso ahí el caballete Y la persona Que tuvo la idea Porque de nuevo Mi argumento Mi regla de oro Que acabo de inventar Durante este capítulo De ser artista No existiera No existiría esa obra ¿No? Y fue su idea hacerlo Fue su idea Ponerlo en ese árbol Entonces Pues sí Yo creo que él Es el artista Ok Voy a escribir Un poquito más Su trabajo Para las personas Que solamente Nos están escuchando En versión de audio Pues prácticamente Este artista Le pone Amarra Digamos Plumones o plumas A las ramas De los árboles Así como comentaba Manuel Y hace diferentes Creaciones Pero él no tiene Digamos Ningún impacto O ninguna influencia En cómo Estas obras de arte Se van a realizar Sí tiene Sí tiene O sea Él hace el setup Y sí tiene ese impacto O sea Si tú pones la hoja En el centro Y con el arbolito Pues tú sabes Que en el centro Va a estar la mayoría Del dibujo Entonces en teoría Y él escogió Cual árbol Y etcétera Entonces yo creo que sí Tienes un impacto Menor Obviamente Porque ya Que hiciste el setting Pues ya Así como lo describías Ya no se vale tocarlo Haz de cuenta O sea Tienes que ver Lo que salga Pero 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 sí O sea No creo que podrías decir Que no tiene impacto Sí No Ok Lo que me refiero Es que una vez Él prepara las cosas Y después Lo que sucede Sucede Porque si llueve Pues ya valió Y él no lo toca Si existe un terremoto En ese momento Y se hace un rayonero Se le sube No sé Un pájaro al árbol Y hace un rayón extraño O sea Él no tiene Digamos Después de que él prepara las cosas No tiene ningún control Sobre el outcome De su Cómo se va a ver ¿Sí? La cosa que me parece interesante De este artista Es que Él Tiene O sea Yo lo encuentro irónico Porque Por un lado Él dice Es que los artistas Son los árboles No soy yo Yo los estoy dejando Que pinten Un autorretrato Que pinten Que ellos expresen Que tengan una voz Que ellos Él se considera Como que Un activista Como que pro plantas Eso es como que Treehoggers Y él dice Es que me lea la maturidad Él no está tratando de hablar Yo simplemente le estoy dando De una manera Para que ellos Para que se Existen Ese güey ya Se fumó de unas muy poderosas No Están muy Sus ideas Pero la verdad Está padre el arte O sea Yo lo veo Está padre Y la neta Si es algo que pondrías En tu casa O sea Y más si sabes De dónde vino Porque si está O sea No son como que Rayones a lo tonto Como tipo Tú verías En una pintura de Warhol Digo no ¿Cómo se llama este güey? Pollock De Pollock Aquí se ve mucho más Figura Mucho más Como que algo pasó ahí Y está muy interesante Ver como que Ah pues eso Eso fueron Los aires La naturaleza Exacto A mí sí se me hace O sea Está padre la verdad Y se me hace muy buena idea No sé si él fue El que inventó O el que empezó Con esta idea Este Pero está padre Y yo sí lo considero A él Como el artista Aunque él Tenga sus ideas Los cojones Este Y sí Está padre Ahora Quiero Quiero que pensemos En algo Necesitamos Digamos La conciencia De estar creando arte O no Déjame Te vuelvo a explicar Te vuelvo a hacer la pregunta Con otras palabras Para que sea Hecha una obra de arte Necesitamos que Literalmente La Entidad Que está creando el arte Manualmente Esté consciente De que está haciendo el arte ¿Cuál es tu opinión? Pues así de bote pronto Te diría que sí Pero Creo que es algo Que estaría interesante De tener un experto En filosofía Aquí en este capítulo ¿Por qué? No Es que Es muy interesante Sí Porque por ejemplo Yo antes Una de las maneras Que yo pensaba Como que Vamos a definir Qué es arte Y qué no es arte Ok Entonces A lo mejor Si tú estás consciente Que estás haciendo arte Y tú Esta es tu intención Entonces es arte Pero si no estás consciente Entonces no Entonces ¿Cómo podríamos Clasificar este trabajo? Obviamente Los árboles No saben Lo que están haciendo Nunca lo van a saber Pero es que también ¿Podemos clasificar Esto como arte? Decir que el árbol Fue el que hizo la pintura Es como decir Que el pincel Fue el que hizo la pintura Ok O sea O como que La gravedad Fue la que hizo Las obras de Pollock Ok Pues no fue la gravedad Fue Pollock Fue este señor Aprendimos simplemente Como que a controlar Los elementos Para que hagan Como que Una tarea Que nosotros queremos Exacto Y estas obras El árbol No las hubiera creado Nunca Un árbol solo Nunca va a crear Estas obras Entonces Él es el artista Para mí Y que si tienes Que estar consciente Para crear arte Pues ahorita Yo te diría Que creo que sí Creo que sí O sea Como O sea Un 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 paisaje Así como tal O sea Si tú lo estás viendo No es arte Es simplemente La naturaleza No es arte O sea Una cascada Las cascadas del Niágara No son arte En sí Tú los puedes plasmar En una pintura Y esa ya es arte Pero la cascada En sí No es una obra de arte Creo Así lo pienso yo ahorita Entonces Creo que sí Tiene que haber conciencia Y tienes que tener Intención de hacer arte Para crear el arte Son muy válidas opiniones Y Hasta donde yo sé No hay nadie Que te puede decir Sí o no Y demostrarte Que sí o no Sí Exacto Creo que estaría interesante Dejar esta pregunta También para el público O sea ¿Qué piensan ustedes? Sí ¿Creen que tiene que estar Consciente de la entidad Para saber Para llamarlo arte O se puede No sé Llamar arte Cualquier otra cosa? Sí Ahorita Cada vez que lo pienso más Voy como que Haciendo más Sólida mi opinión O sea Me estoy haciendo más Sólida la opinión De que sí tienes Que tener conciencia Porque en algún otro capítulo También estábamos platicando Yo decía Que yo creo Que el arte Tiene que incluir Una intención De comunicar O sea El arte es un medio De comunicación ¿No? Y no te puedes comunicar Sin intención De comunicarte Porque no es comunicación O sea No es algo O sea Para que existe La comunicación Tiene que haber conciencia Creo O sea Ok Déjame te hago una pregunta Muy interesante Entonces ¿Los animales Pueden hacer arte? ¿Sí o no? Sí No No sé Sí Exacto No Bueno no sé Creo que no Porque no tienen la intención De hacer el arte Digo tal vez habrá No sé Especies No sé Tal vez los delfines O tal vez los Los changos Que tengan como mayor intelecto Tal vez ellos Si lleguen a algún punto En el que A su forma de comunicar Le meten creatividad Y ahí pues ya Tal vez si es Se podría considerar arte Pero en general Creo que Que Si no están conscientes De que están como que Creando algo No se podría llamar arte Ok Este Creo que es un Es algo como que muy divertible Igual lo podemos hablar más En otro capítulo Yo no estoy 100% De acuerdo con eso Pero te voy a presentar Un ejemplo Para que Todos los demás Podamos tener Nuestras propias opiniones Ok Hay un elefante Este en Tailandia Que es muy famoso Por su arte Por sus dibujos Por sus No Sus pinturas ¿Sí? Este elefante Se llama Suda Suda el elefante Si lo buscamos en Youtube Si lo buscamos en En Google En cualquier lugar Podemos ver El tipo de arte Que hace esta persona Si quieres Ven mientras Tú ves este video Que te puse aquí Para De cómo está siendo el elefante Te voy a hablar un poquito Sobre la historia De este animal Pues prácticamente Este animal Este elefantito Desde que era bebé Y más o menos Este unos dos años Fue separado de su mamá Y fue Entrenado en esta escuela Que se Es como una academia Donde los elefantitos Se pueden inscribir O los pueden inscribir Para que Se pueden inscribir Los pueden inscribir Sí, exacto Se inscriben Para que tomen Entrenamiento Y pueden hacer Pinturas Hay diferentes Videos que circulan En Youtube En diferentes lugares Sobre estos elefantes Que hacen pinturas Muchas veces Hacen pinturas De árboles Muchas veces Hacen pinturas De otras cosas Entonces ¿Nos quieres escribir Un poquito Ahí de las fotos Que tienes De las pinturas De este elefante Suda? ¿Nos puedes escribir Un poquito El tipo de arte Que él hace? Ella La verdad Esas obras Que hace Suda Están mejores Que algunas obras Que pueden hacer Algunos humanos ¿No? Hay un humano Que tiene menos talento Que ella Este No estoy viendo tantas O sea Vi como un video Y estoy viendo Unas pinturas Pero Es un elefantito Sosteniendo Como que Una flor O un Globo rojo Porque está Como que levantado Y tiene Pastito abajo Entonces Ahora Para yo definir O para yo dar Mi opinión Sobre si él Es el artista O no Creo que Necesitaría Saber más Sobre Qué está pasando Aquí ¿No? Porque Creo que al elefante Tú le puedes enseñar A hacer un truco Como de circo Y que lo haga Y no es que Él inventó Ese truco ¿No? O sea Aquí tal vez Pudieras tú Entrenar a un elefante A siempre hacer El mismo dibujo Siempre hacer El mismo dibujo Y por pura repetición Pues lo hace Y ya Dices De que es una obra De arte Pues A ver Él decidió Pintar un elefantito Con una flor O como que Lo estuvieron Entrenando A pintar Si él Y me enseñas Otras pinturas En las que A veces La flor Es azul ¿Y por qué Él escoge El color azul? No porque Le cambiaste Simplemente el color O a veces Pinta dos elefantes O a veces Pinta unos árboles A veces no Si tiene esas variaciones Por su propia decisión Entonces yo diría El elefante Es el autor Y también No tengo tanto miedo En decir que el elefante Es el autor Porque yo sé Que los elefantes Son animales Muy inteligentes O sea Que su inteligencia Pues no quisiera decir Que se acerque A la de los humanos Porque tal vez está No sé Si el IQ de un humano Promedio está en 120 Tal vez el de los elefantes Estén 20 No sé Pero dentro del mundo animal Yo sé que es de los más inteligentes Entonces No se me haría increíble Que sí sean capaces De crear arte Ok Para esto Tendríamos que responder Primero que nada A la pregunta Los elefantes Ok Déjame te dar un poquito Contexto Porque Los Digamos Entrenadores O las personas De este camp Cuando tienen los elefantes Que crean arte Alegan Que estas Pinturas Son autorretratos Ok Entonces Que Suda Está creando arte Retratos De ella misma Y que ella Este Puede Digamos Crear arte Retratos Entonces Para responder A esta pregunta Lo primero que hay que hacer Es Hacernos la pregunta ¿Los elefantes Están conscientes De sí mismos Sí o no? Creo que sí O sea Creo que esto No es algo de opinión O sea Creo que sí hay una respuesta Y no sé la respuesta Si es cierta Pero yo apostaría Que es sí Que sí son Conscientes De sí mismos Yo cuando estaba Haciendo la investigación Para este podcast Este Me puse a investigar Un poquito Esta La respuesta A esta pregunta Porque en mi opinión Es una de las preguntas Claves que nos puede dar Digamos La respuesta Para De clasificar esto Como arte o no Entonces La Encontré Una investigación De esta científica Ella es una ¿Cómo se dice? Un Senior Cognitive Research Scientist Es una persona Que estudia la Cognitividad ¿Sí? La inteligencia La capacidad De cómputo Del cerebro humano Ella trabaja En el Wildlife Conservation Society Que es una organización Pues de prestigio Y todo Su nombre es Diana Reis ¿Ok? Entonces Esta científica Asegura Después de diferentes Experimentos Que ella ha hecho Con elefantes Que los elefantes Sí están conscientes De sí mismos Y sí saben Cómo se ven Algunos de los Experimentos Que ellos realizaron Con los elefantes Por ejemplo Incluyen pruebas De tenerlos un espejo Para saber Si los elefantes Se reconocen A ellos mismos En comparación Con una imagen De algún otro elefante Etcétera Etcétera Estaría muy padre Pues todos los que Estén interesados Que chequen Sus investigaciones Están muy padres La conclusión A la que ella llegó Es que sí Los elefantes Saben Que ellos son Este Que se ven Por lo menos Diferentes Que otros elefantes Ellos se reconocen A sí mismos Ahora Este Este O sea La razón La razón Por la cual Estas pinturas Digamos De elefantes Porque Suda No es el único La razón Por la cual Son tan famosas Son porque Todos estos lugares Aseguran Que los elefantitos O sea Que ellos pueden Que son creativos Que ellos tienen Estas habilidades Para hacer arte Cuando tú ves O sea Y ahí está el video Que tú puedes ver online Literalmente El elefantito Se ve que no lo está Costando No hay trabajo Él simplemente lo hace Y lo está haciendo Con pinturas Y no comete Ningún error O sea No es que hay un dibujo De lápiz abajo Nada Él simplemente está Haciendo La pintura Y es un elefante Joven Aparte O sea Que es un elefante Joven No se ve que es un adulto Adulto elefante Se ve O sea Está como a la altura De un humano Normal Bueno No sé si estos hombres Creo que en el video Que tú estás viendo Fue de 2013 Y creo que tenía 4 años En ese entonces O 3 años Entonces era Relativamente joven ¿Sí? Mira Sí se ve que está Como que a conciencia Dibujando algo Pero digo Vuelvo a lo mismo A mí me gustaría saber Si no es simplemente Como que tiene memoria muscular Y está haciendo siempre lo mismo ¿No? Porque también tal vez Hay mucha politiquería ahí ¿No? O sea Te quieren vender la idea De que son los cortratos Y tal vez No Está pintando elefantes Porque es lo que ha visto Toda su vida ¿No? O sea Tú cómo sabes Que él se está pintando Él mismo Sí Exacto Sí te creo Que un experimento O sea Que a partir de experimentos Podamos definir Que están conscientes De sí mismo Eso sí lo creo Completamente ¿No? Pero Pero que tú compruebes Que son conscientes De sí mismo No te puede llevar Por sí solo La conclusión De que estos son Autorretratos ¿No? O sea Hay otras pruebas Que se tienen que hacer O tal vez Ni siquiera puedes O sea No se me ocurre Una forma En la que tú Puedas comprobar Irrefutablemente Que son autorretratos Yo creo que sí Podrían haberse No sé Desarrollarse Diferentes investigaciones Y whatever Pero antes De que De que Nos vayamos Más a fondo Te voy a decir La respuesta Que no es mi opinión Es una respuesta No Este elefante No es creativo ¿Ok? No sé lo que Nos despertó un día En la mañana Y dijo ¿Sabes qué? Voy a pintar Un autorretrato Con globitos O florecitas O sea Estuve leyendo Sobre cómo Se practican Estos entrenamientos Este Para los Los elefantes bebés Y primero que nada O sea Voy a tratar De no ser tan gráfica Porque Es mucha crueldad Son mucho Son mucho abuso animal Que ellos Desde bebés Prácticamente Se les separa De su madre Y a partir de torturas A veces Como que Romper su espíritu Para que Ellos literalmente Se sientan O sea Que no tengan Voluntad personal Si es que se le puede Llamar así A los instintos animales Sino que se sometan Totalmente Digamos Al control de los humanos ¿Sí? ¿Específicamente? ¿Por eso? Sí Todos los elefantes Que pintan Los elefantes No se encuentran En la naturaleza Haciendo retratitos Porque se les antojó ¿Sí? Obviamente Alguien los tuvo que haber Entrenado Y no crees que los entrenaban Con dulcitos O con premios O con palabras bonitas Este La forma en que ellos Los entrenan Muchas veces Incluye Este Y incluye Que los Los domadores O los entrenadores Muchos de estos elefantes Cuando están pintando Se encuentran Como que tocándolos Y les dicen Los turistas Que es para que Se mantengan calmados Etcétera Etcétera Pero en realidad Se han Se ha sabido O sea que ellos Tienen debajo de su mano Un clavo Entonces en el clavo Le están como que Insertando en la oreja De elefantito Y de acuerdo A muchas personas Que han estado Como que infiltrados Tratando de descubrir Y esto La trata de elefantes Etcétera Etcétera El entrenador Le da como que Unos golpecitos De cierta manera En la cabeza Del elefante De elefante Ya sabe que Que lo está animando A que haga Como que diferente Tipo de marca Que si le mueve La mano para abajo Entonces significa Que tiene que ser No sé Una curva No sé exactamente Cual sea el lenguaje Pero que es prácticamente El humano Quien está manipulando Entrenando Este Al estrantito Para que haga eso Y eventualmente La memoria De este elefante Este Ya le da suficiente Como para que No tenga que estar Haciendo sus pinturas En vivo En frente Este con el entrenador Al lado Sino que ya Está pues Tan sometido Que puede hacerlo solito Ya con la memoria Que ellos tienen Los elefantes Tienen una muy buena memoria ¿Sí? Sí Pues viven más Que los humanos ¿No? Y creo que alguna vez De que pueden reconocer Un árbol Que vivieron hace No sé cuántos años Porque ya sabían Que cerca de ese árbol Había agua Y Este No, entonces Ahorita yo diría Que definitivamente No son artistas Esos elefantes O sea, sabiendo Este contexto Este Este Sí, pues simplemente Es memoria Memoria muscular Y como que Condicionamiento A que lo hagan Este Y pues sí Yo diría Que no es arte Y ahora No quiero decir Que no sean capaces De arte ¿No? O sea Aquí lo estaban Entrenando con crueldad Yo quiero Yo quiero pensar Que habría otras formas De entrenarlos Libres de crueldad ¿No? Como que O sea Hay dos formas Creo que de entrenar En general Como que Reforzando lo negativo Y reforzando lo positivo ¿No? O sea Cuando hacen algo mal Te castigo En contraste con Cuando haces algo bien Te premio Y como quieras Mi opinión Mi opinión personal Es que ninguna De las dos es ética O sea Los elefantes Son animales salvajes Tienen que vivir salvajes Pero así entrenamos A los humanos Pero los humanos Son otra cosa Los humanos Te pueden decir Que no Déjame en paz Un elefantito No te puede decir nada ¿Sí? Pues sí O sea Yo creo que sí Hay formas éticas De hacerlo Este Definitivamente Pero Pero pues sí Digo Aquí yo creo que Es mucho como que El negocio De los güeyes Que los están entrenando ¿No? Y yo jamás Sabiendo esto que dices Yo jamás Compraría una de esas pinturas Porque tú te dices Ay qué bonito Pero pues estás Estás alentado Dándolos A que continúen Con esas prácticas Sí Esto ha sido Como que Uno de los hoteles Digamos Más grandes Sobre El arte con animales Esto de los elefantes Porque Sí O sea Tenemos que tener Como que La imagen abierta Yo estoy segura Que igual Y si vamos Al internet Y podemos Como que buscar Igual Y si encontramos Alguna persona Que pueda Digamos En teoría Desmentir Lo que comentamos hoy Y encontrar Maneras Que nos pueden Decir Sí En este lugar Se entrenan Así Y los tres tantitos Ellos sí Son creativos Etcétera Pero cuando Vemos este tipo De anuncios O como que Propaganda Tenemos que fijarnos De quién viene O sea Muchos de estos Promociones Son los mismos Camps De los elefantes Haciéndole promoción A su propio lugar Entonces Obviamente Van a decir Que los tres tantitos Están muy bien tratados Que ellos los hacen Porque quieren Que los tres tantitos Nacieron para pintar Que es su pasión De la vida Etcétera Etcétera Pero no Los animales No todos Pero los elefantes En particular Son animales salvajes Ellos en la naturaleza Nunca van a andar Por ahí Haciendo arte Entonces Porque los tenemos Que estar forzando A hacer algo Que ellos no quieren Ahorita Digo ahorita Porque he escuchado Que ciertos científicos Piensan que Como que Los chimpancés Cierta especie De chimpancés O no Tal vez no son chimpancés Pero alguna especie De changos Que están como que Entrando en su época Paleolítica O no me acuerdo Cuál es el término Lo estoy diciendo todo mal Pero que están Pues así como los humanos Al principio Los homo sapiens O los homo erectus Pues no usaban herramientas Y luego fuimos evolucionando Y desarrollamos inteligencia Para crear herramientas Cosas así Y hay una especie De changos Que están empezando A usar herramientas Que como que Vieron a unos humanos Cazar con lanzas Y ellos aprendieron a hacerlo Y ahora están cazando peces Con lanzas Y que O sea como que Están empezando a usar Otras cosas Para crear sus herramientas Entonces por eso Digo ahorita Como que O sea pues Como los humanos Evolucionamos También otras especies Pueden evolucionar Y digo Habrá gente que no cree En la teoría De la evolución Que bueno Pero Este Hasta que no haya prueba De lo contrario O sea no se les va a decir Antes nacen arte ¿Ok? No claro O sea ahorita Hoy en día Con la evolución O sea el artista Un millón de años Sí Y puede que el santito Pinte muy bonito Pero el artista Es el entrenador Que le enseñó Y el santito Y el artista Y o sea yo diría Y porque para los estándares De un humano Eso ni siquiera está bien hecho ¿Sí? Sí Si se lo ponemos A un niño de kinder Y se sabe Mira que bonito El santito Ok pero un adulto Pero un adulto humano Haciendo eso Pues Está mejor que lo del kinder O sería un O sea el niño de kinder Que hizo eso Es un niño talentoso Sí Pero porque si está bien hecho ¿No? O sea Sí Te digo Eso es algo mejor Que lo que pueden hacer Muchos adultos Sí Sí Este Pero bueno Entonces Hasta aquí vamos A dejar la hora Estos son algunos ejemplos En los que Igual a ti se te hizo Como que muy Muy fácil Encontrar la respuesta Este Pero igual a mucha Otra gente ¿No? Sí Pues a mí se me hace fácil Por lo que he ido aprendiendo Aquí Y aparte Es una opinión ¿No? Es una opinión No es un hecho O sea creo que muchas veces Se puede Pues todo esto Se puede debatir ¿No? Los de Andy Warhol Creo que es mucho más difícil De debatir Por ejemplo Pero Pero pues Hay otros que sí son Más debatibles Entonces Este Queremos saber Qué es lo que están Lo que piensan Lo que opinan Entonces ustedes Será que Alguien o algo Que no está consciente Como una planta Como un animal Como no sé A lo mejor un niño chiquito Es capaz de hacer arte Se le puede llamar a su arte O tiene que En sí estar La persona consciente De lo que está haciendo Para que se le pueda llamar a arte Eso es a mí Como que la pregunta Que se me hace más interesante De todo esto ¿No? Y creo que es como que La pregunta Que a mí me gustaría mucho Escuchar a alguien A un filósofo O tipo La gente esta Que se dedica a estudiar Qué es la conciencia Qué es el ego Quiénes somos O sea La gente que se explica Todas estas conjeturas Cognitivas humanas Creo que estaría muy interesante Escuchar a un experto En filosofía Y en estos temas Como que hablar Sobre el arte De que ¿Se vale llamar arte Algo que no fue hecho Con la intención De hacer arte? ¿O se necesita la intención? Etcétera, etcétera ¿No? Ok Pero creo que sí Porque si no Por ejemplo ¿Podrías decir Que el cantar De unos pájaros Es una canción? Pues yo diría que no No es una canción No tenía ninguna intención Simplemente es algo bonito Que pasa en la naturaleza Y como que le podemos Llamar canción Porque suena bonito Pero en sí No es arte No es una obra de arte Y una canción Sí es una obra de arte Ok O sea Es un tema muy interesante O sea Definitivamente Podemos explorarlo Igual más En algún otro Este capítulo Pero pues yo sí Estoy súper interesada Para escuchar Las opiniones de los demás Sí Y pues no sé Si quieres agregar Algo más Pero No pues nada Digo Últimamente Los últimos temas Creo que Del podcast Creo que han estado Muy interesantes O sea Como que dan pie A muchas opiniones Y son temas Bastante más Pues no quiero decir Polémicos Porque la polémica Como que se puede Puede tener una connotación Negativa Pero son temas Que dan Dan cabida Que más gente Tengan opiniones Exacto Y que tengan opiniones Válidas Exacto Porque como que no hay Una respuesta así Como que bien definida No hay un sí Estás bien o no Estás bien Es mucho más Como que Pues vamos a A descubrir Cuál es la verdad O lo que creemos Que es la verdad Y pues sí A mí me encantaría También leer Leer la opinión De alguien O de varias personas Y que pues Den contexto Porque piensan en esto Cuáles son los ejemplos Qué es lo que los lleva A tomar esta decisión Ok Pues muchas gracias A todos los que nos han Escuchado hasta aquí Nos vemos en el próximo episodio Bye Bye